SISMO MUSIC La idea es que no solo explotamos bocinas, sino también explotamos bocinas de sus corazones. Aquí está VLK filmando atrás, Cazador. Aquí les habla Alberto Pitales, pasando la super de SISMO MUSIC y cambiándole el movimiento a la música urbana. Explotando bocinas. Fílmate allá, Cazador. ¿Tú sabes, Cazador? Desde Guarena, la capital del movimiento urbano en Venezuela. ¿Tú sabes? Para mí será un placer de ti. Te esmo con Alberto, VLK. Y bueno, sigan tripiando y rumbeando con ese tema. Una bola para el corazón, tú sabes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!